Esta es la secuela del juego del año 2016 Hola, bienvenidos a un nuevo video de Inside, hoy hablaremos de Overwatch 2 Recuerden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Sin más que añadir, ¡start! Overwatch 2 es uno de los juegos online más esperados Pero como muchos sabemos, desde su anuncio hemos tenido pocas noticias sobre su contenido Además, como les hemos contado, Blizzard ha tenido muchos problemas legales en los últimos meses Lo cual hace lógico que se haya tardado tanto en salir Pero a continuación, les contamos todo lo que ya sabemos Empezamos con la mejoría gráfica y de jugabilidad que tendrá Todos los personajes recibirán un rediseño Estos lucirán más detallados y tendrán mucho mayor fidelidad De hecho, podemos ver la comparativa en el sitio oficial del juego En cuanto a la propia jugabilidad, han prometido que los entornos serán más dinámicos Los enfrentamientos serán a una escala mucho más grande Tendremos eventos de la historia adicionales en el juego Además, los efectos y sombras que veremos en los entornos tendrán mejoras Además del cambio de aspecto que tendrán los personajes, también agregarán nuevos De ese modo, podrás crear nuevas estrategias En el modo de juego de equipo contra equipo tendremos la incorporación de un nuevo tipo de mapa llamado avance Este mapa será simétrico y llegará con el lanzamiento del juego En él, ambos equipos se enfrentarán tratando de tomar un control que estará en el centro del mapa al inicio de la partida Este robot deberá ser empujado hacia la base enemiga Cualquiera de los equipos puede empujar al robot en cualquier momento del juego Gana el equipo que acerque más el robot al territorio del enemigo Se dice que esta vez el multijugador estará en constante evolución Además, se incluirán mapas en varias ciudades conocidas como Río de Janeiro, Toronto o Monte Carlo Un punto que puede ser negativo o positivo dependiendo de tu perspectiva Es que ahora las partidas serán de 5 contra 5 y no de 6 contra 6 Como fue en el juego original Veremos cómo resulta esto Otro modo de juegos que tendremos será el cooperativo En este deberemos completar misiones con ayuda de un equipo En total seremos 4 jugadores y tendremos que enfrentar contra el Null Sector El objetivo es descubrir los motivos que hay detrás de los ataques óvnicos Y enfrentaremos una creciente ola de amenazas nuevas Tendremos disponibles diferentes misiones de héroe Al desatarse una creciente crisis en todo el mundo habrá diversos escenarios cambiantes Podremos subir de nivel a nuestros héroes favoritos y obtendremos muchas opciones de personalización Para que logremos superar las adversidades Serán añadidas varias facciones enemigas Y cada una de ellas presentará diversas unidades con sus propias fortalezas y estrategias Lo que te desafiará a adaptar tu enfoque cada vez que juegues Una buena noticia para los jugadores del primer Overwatch Todos tus logros y objetos de tu colección obtenidos de cajas de botín Se trasladarán a Overwatch 2 Lo que significa que conservarás tus diseños Íconos de jugador Sprays Gestos Además podrás jugar en los mapas y con los héroes de Overwatch 2 Una de las preocupaciones principales que tienen los usuarios sobre este juego Es el crossplay y el crosssave Lo primero se ha confirmado Están trabajando muy duro para que sea posible jugar con cualquiera Independientemente de la plataforma en la que estés En cuanto a guardar tu progreso en varias plataformas Aún no se ha confirmado Aunque es probable que esta función sí sea agregada en algún momento Overwatch 2 estará disponible en Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S PC Nintendo Switch Aunque en este último puede que su llegada sea un poco más tarde Que el resto de las plataformas Y es que debido a la potencia que tiene la consola híbrida Es bastante complicado realizar esta versión Se menciona que priorizarán el rendimiento y la jugabilidad sobre los gráficos Por lo que no debemos esperar gráficos impresionantes en el Switch En cuanto a la fecha de lanzamiento Hasta el día de este video Aún no hay nada confirmado Recordemos que Activision Blizzard Ha pasado por múltiples problemas legales en los últimos meses Lo cual ha complicado bastante el desarrollo de este nuevo Overwatch Aunque han prometido Que sí o sí tiene que llegar en 2022 Ya que supuestamente este juego no puede retrasarse más Esperemos que llegue lo más pronto posible Game over Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!